El día de ayer la Comisión Nacional de Emergencias atendió alrededor de 20 eventos asociados a las lluvias fuertes con tormenta eléctrica y vientos que se generaron principalmente en el Valle Central y el sector oeste del Valle Central de nuestro país, así como en la zona sur. El día de ayer la Comisión Nacional de Emergencias atendió alrededor de 13 eventos que se atendieron en Desamparados, Ibas y el Cantón Central de San José, dos eventos en Heredia, dos en Alajuela y tres en el sector de Cotobrus, que requirió no solo la activación de los comités municipales de emergencia, sino en el caso particular de Ibas y de San José, la activación del personal de la Comisión para el traslado de suministros para atender a las poblaciones que se vieron afectadas principalmente por vientos fuertes y lluvias que provocaron daños en algunas vías. Viviendas por despechamiento, caída de tendido eléctrico, un poste que cayó y afectó viviendas tanto en Heredia como en Tibás, en el sector de León 13, que requirió además la activación de las instituciones de primera respuesta y de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para poder atender lo referente a la caída de los postes. El día de hoy los comités municipales de emergencia están realizando algunas valoraciones adicionales a ver si hay algún requerimiento hacia la Comisión Nacional de Emergencias y mantenemos comunicación permanente con el Instituto Meteorológico Nacional para ver un poco cuál es el escenario sobre el que podríamos movernos el día de hoy con referencia a las lluvias que puedan darse sobre el territorio nacional en horas de la caída. Gracias. 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 Gracias.